Luka Doncic ha sido elegido jugador de la semana en la NBA y hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas analizando al esloveno. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Luka Doncic porque ya tenía ganas de traer un vídeo sobre el esloveno elegido como mejor jugador de la semana y aquí lo tenéis, qué mejor manera de un preguntas y respuestas. Vosotros me habéis preguntado a través de la comunidad de YouTube y en mi cuenta de Twitter, que por cierto ya, pues si os apetece me podéis seguir por aquí abajo, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook para seguir analizando la actualidad del baloncesto y yo os voy a responder a todas vuestras cuestiones. Hay bastantes y muy interesantes porque Luka Doncic genera bastante expectación, no solo en Estados Unidos para el público norteamericano que le ha llamado la atención, también en Europa nos suscita ese interés después de haber pasado por el Real Madrid, Euroliga, CB y ahora ser uno de los candidatos ahora mismo a MVP de la temporada regular. Así que vamos ya rápidamente con ese preguntas y respuestas. Ya sabéis, móvil en mano para responder a las preguntas. Primero, en la comunidad de YouTube, puncha amigos, vi el partido contra los Rockets. ¿Crees que Luka Doncic toma buenas decisiones ofensivamente? ¿No crees que a veces fuerza demasiado las jugadas? Bueno, yo creo que le han construido un equipo a su medida. Ya empezó el año pasado después de 3-4 meses cuando llegó el periodo de traspasos que se dieron cuenta que estaban ante un grandísimo jugador, que necesitaba tener mucho el balón en sus manos y lo que decidieron en Dallas es cambiar completamente la estructura, traer a Porzingis que en aquel momento estaba lesionado, rodearle buenos tiradores, tener bases que no necesitaran tener tanto la bola para generar peligro y permitirle a Luka que fuera el generador absoluto. El encuentro contra los Rockets que comentas es tremendo el partido que hace, la sensación de dominio de juego constante, de hecho para mí hace mejor partido que James Harden, que tiene una carta de tiro muy mala, pero es un jugador que decide muy bien en las situaciones de pick and roll, decide muy bien una vez que está penetrando a canasta, incluso cuando todavía mantiene el bote en situaciones que no puede lanzar, ahí también es un jugador que decide muy bien. Es cierto que el que tiene mucho tiempo el balón tiene más opciones de equivocarse, pero creo que Carlyle está más contento con él, con el balón en sus manos, que con otro jugador porque realmente no es solo lo que él anota, sino lo que genera para el resto de sus compañeros. Roberto Lorenzo pregunta, buenas crack, ¿cuál crees a día de hoy que podría ser el techo de Luka? ¿Crees que con la actual plantilla podrían llegar a éxitos en los próximos 2-3 años? Bueno, vamos a ir rápido, yo creo que la segunda pregunta, por responder a una de ellas lo primero, creo que este equipo puede estar construido para hacer algo grande. Ya sabemos que Mark Cuban tiene siempre esa idea de pensar en un proyecto muy grande, en un proyecto muy interesante, y el cambio de Porzingis lo es, con su renovación parece que está bien y yo creo que es otra gran noticia para que Luka se va creciendo. Donchik evidentemente ha hecho el traspaso de poderes entre Novitski y el súper rápido, y yo sí tengo la sensación de que van a ser un equipo asido a playoff. ¿De ahí a que puedan dar el salto a ser un equipo contender a ganar el anillo? Bueno, lo dirá el siguiente fichaje que hagan, la próxima incorporación en la agencia libre, porque es cierto que tienen buenos complementos para Luka, pero para mí les falta el siguiente jugador diferencial, pues que les pueda dar ese salto de calidad en defensa, que les pueda ayudar en el rebote, que puede ser otro jugador también que anote para que Luka no tenga que hacer exhibiciones de 40 puntos todos los días. Pero da la sensación de que tienden a ser un proyecto tipo Houston en los próximos 2-3 años, no esta temporada, que yo creo que este año con entrar en playoff es más que suficiente, pero sí ser un equipo que tenga una grandísima estrella y el resto de jugadores alrededor que vivan absolutamente de lo que el esloveno genere, que creo que esa es la idea. Y la segunda pregunta que me hacías era, ¿cuál puede ser el techo de Luka Doncic? Bueno, pues ahora mismo no se ve ni se prevé el techo de este jugador, había gente que cuando llegó al Real Madrid al primer equipo se pensaba que le costaría mucho adaptarse, cero adaptación, en la Euroliga dominó y está elegido para el quinteto de la década, también cero problemas en ese sentido, y en la NBA va a ser olestar este año si no sucede nada extraño, y yo creo que es un jugador candidato a ser MVP en las próximas temporadas, porque ahora mismo se encuentra en un gran momento, el equipo juega para él, y yo creo que la franquicia también le está impulsando con buenos compañeros para sumar un buen balance en la regular season. Bissau dice, ¿ves de aquí a unos años a Luka aún jugando como base o crees que evolucionará más hacia una posición de escolta alero, al lado de otro base dominante en la liga? Bueno, yo lo primero que digo, que es muy buena pregunta por cierto, es que hay que olvidarse del concepto de posiciones, sobre todo en el baloncesto de élite, porque ahora mismo Antetokounmpo juega prácticamente lo mismo, James Harden que era un escolta clásico cuando entró a la NBA, ahora mismo es otro generador, yo hablaría más de generadores, y yo creo que lo va a seguir siendo durante toda su carrera. Él tiene la virtud, y lo vimos en Eslovenia, de adaptarse y ser un jugador capaz de irse a una esquina y buscar el tiro, o sea, ser un jugador más anotador, si tiene un buen compañero al lado que pueda generar, hablo del caso de Goran Dragic. Si en la NBA sucede eso, yo creo que Luka tiene galones suficientes para decir, ahora jugátela tú, luego yo, pero yo creo que él va a tener un peso específico, porque además hay un factor muy importante, Luka Doncic es un ganador, y esto creo que, parece una frase así un poco al uso, pero creo que es muy interesante, porque hay jugadores que les da igual, ellos quieren hacer sus números, sus historias, él por el carácter que tiene, lo que ya le conocemos, es un jugador que va a ir a por el anillo, que va a ir a por el MVP en la temporada regular, que va a ir a estar en playoff constantemente, y eso, pues le viene bien para adaptarse a cualquier circunstancia, y ya le vemos que con Porzingis también, con naturalidad, han asumido cada uno el rol que les toca. Drogon dice, hola Sergio, ¿tú crees que Doncic puede alcanzar los 50 puntos con triple doble sin overtime esta temporada? Es difícil, pero bueno, ya he hecho lo de los 40, me cuesta creerlo, pero puede ser que llegue yo ya con Luka Doncic, este tipo de previsiones no sé si hacerlas, pero llegar a 50 puntos y hacer un triple doble sin llegar a la prórroga me cuesta creerlo, pero puede ser, ¿no? Perfectamente, es un jugador que está batiendo récords, está haciendo que lo de Westbrook, que esos triple dobles que hacía de manera extraordinaria, pues se convierta en algo normal y está en las cifras históricas de los Lebron, Oscar Robertson, etc. Lois Blanco me pregunta, ¿por qué lleva el 77? ¿Llegará a ser el mejor europeo de la historia? Bueno, lo del 77 lo he buscado, y aquí hay un dato, en Eslovenia, cuando gana el Eurobasket lleva ese número, pero el motivo, el único que hay, el juega con el 7 en el Real Madrid, es que en Eslovenia llevaba el 7 Preplitz, y no se lo pudo quitar, era el más joven del grupo, y finalmente pues apostó por ese doble 7 para llevarlo, le fue bien, y parece que lo ha extrapolado a la NBA, porque he mirado y no había ningún jugador en Dallas con la camiseta retirada, con ese 7, así que parece que el 7 se lo reserva para el Real Madrid, y en este caso pues el 77 para Dallas, cuando juega fuera de lo que es el entorno del Real Madrid. ¿Y si llegará a ser el mejor europeo de la historia? Bueno, hay unos cuantos que se postulan ahora mismo, primero el debate era Novitski y Pogasol, ahora Antetokounmpo había aparecido en los últimos años, y creo que es lícito hablar de él como uno de los mejores europeos de la historia, y Luka Doncic apunta maneras, pero claro, es que el currículum y el palmarés de Dirk, que además jugó en Dallas, y de Pogasol, pues es que es muy amplio. Él tiene todo en el básquet europeo, cosa que Dirk no lo tiene, a Pau le falta la Euroliga, en la NBA uno ha sido MVP de temporada regular, Anillos siendo el líder, Pogasol 2-3 de Anillos, muchísimas veces entre ambos siendo el star, mejores quintetos de la temporada, tiene opciones, eso es evidente, y que puede llegar a serlo, pero tiene que ganar muchas cosas, y lo bueno es que tiene una carrera muy larga para poder demostrarlo. Jayrena me pregunta, ¿ves exagerado el decir que puede ser el nuevo LeBron James por la comparación con LeBron de 20 años? Me parece que ahora se está tendiendo demasiado, incluso diría hasta casi el clickbait en ese sentido, porque compararle con LeBron James, que es uno de los mejores de la historia de nuestro deporte, pues es siempre una comparación peligrosa, pero también es cierto que la línea que él mantiene es esa, porque sin hacer mucho ruido está haciendo números absolutamente extraordinarios. Me parece de momento complicado hacer esa comparación, porque LeBron James tiene un factor que es el físico, a su jugador además que ha perdurado sin lesiones hasta la pasada campaña, y esto va a ser difícil en cualquier jugador, o sea, hay que tener mucha suerte, hay que ser un jugador afortunado, más allá de cuidarte mucho, que yo creo que a estos niveles todo el mundo se cuida, pero es evidente que este jugador apunta maneras a hacer algo grande, y yo creo que eso es lo más importante, lo más destacado, no sé si como LeBron James, no sé si como Novisky, no sé si como Pogasol, o llegar a ser un jugador de menor medida, pero de impacto claro, y ahora mismo pues de las 5 o 6 estrellas de los jugadores que más llaman la atención en la NBA. Rodrigo Sonovilla me deja una pregunta muy interesante, hola Sergio, ¿crees que Donchique estará frenándose en defensa? Creo que es mucho mejor defensor de lo que está siendo, y se le ve bajar ahí el ritmo en defensa. ¿Qué opinas? ¿Te parece una buena decisión? Bueno, primero, Luka Donchique es un jugador que atrás tiene problemas, ha mejorado físicamente de una temporada a otra, creo que el verano sin Mundial le ha venido bien, dentro de que a él le hubiera gustado estar en el Mundial después de que Eslovenia fuera campeona de Europa, pero le ha hecho variar algo su físico, estar ya más preparado para ser un jugador de NBA de 82 partidos, pero creo que hay dos factores. Uno, que nunca ha sido un exceso defensor, sí muy buen reboteador, ya lo demuestra con los triple dobles, y creo que puede defender a determinados jugadores más grandes que él, porque él tiene peso para aguantar, para ser un jugador duro, es muy listo, con lo cual te puede robar balones y tal, pero no es un gran defensor de uno contra uno, como Antetokounmpo, por ejemplo, que sí que lo es, pero porque tiene un condicionante físico. Y la otra es que le pasa a Harden, por poner otro ejemplo, un jugador que está siempre con mucho tiempo del balón en sus manos. Si atacas mucho y muy bien, atrás es imposible jugar la minutada que juega haciendo ese trabajo, con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Rodearle de buenos defensores, que Finney Smith asuma ese rol, que tenga que aparecer un Hardaway, Jalen Branson, jugadores así, que sean de un corte más defensivo, para permitirle a Luka, no sé si descansar, pero sí esconderlo. Ricard el año pasado dijo que lo iba a colocar como base en ataque y como ala pivot en defensa. ¿Por qué? Porque sabe que Luka es un jugador que tiene que estar algo más relajado, que puede mejorar en eso, sin duda, pero teniendo el sistema que tiene ahora mismo Dallas, me cuesta mucho querer ver a este jugador en temporada regular siendo un jugador bueno en defensa. Alberto Puig dice, Hola crack, ¿consideras que los maps de Doncic pueden ser la gran sorpresa de este año? ¿Qué te parece el papel de jugadores como Delon Wright, Hardaway, Clever, Finney y Smith, que están complementando muy bien a Luka y a Porzingis? Bueno, son para mí la gran sorpresa. Yo recuerdo, y además lo he comentado varias veces en redes sociales, que para mí son uno de los atractivos principales del League Pass, que es uno de los equipos que siempre veo, por lo menos vídeos condensados todos los partidos, porque siempre me llama la atención que es lo que hacen estos dos jugadores, que son muy especiales, y además su pasada ACB les marca. Y creo que sí que son la sorpresa positiva, porque tienen más calidad que Phoenix, más calidad que otros equipos que están ahí, como los Wolves, por ejemplo, que tienen también a Carranza y Towns, y creo que puede ser el equipo que se meta en playoff de toda esa terna de equipos contenders a playoff. Y en cuanto al resto de jugadores, creo que está bien, creo que este proceso es un equipo que te transiciona hasta llegar al que Dallas quiere, pero son buenos jugadores, Max y Reber lo han renovado por bastante dinero, porque es un jugador que además encaja bien en lo que es la filosofía de estos Dallas Mavericks, y ha dado muy buen rendimiento el ex de Obradoiro. Phoenix es un grandísimo defensor, que no brilla en cuanto a talento, pero rinde. A mí Hardaway es el que menos me encaja de todos los que están en este grupo, y pues hay otros jugadores como Delon Wright, que a mí de su etapa de Toronto me gustaba bastante, así que creo que de ahí están haciendo un poco casting para ver qué jugadores se quedan. No sé si en esta agencia libre, o sea, en este mercado de invierno, de traspasos, o ya esperando a la agencia libre del 2020. Me preguntáis un montón, si creo que Luka Doncic volverá al Real Madrid. Dejaré por aquí alguna captura de los que me lo habéis preguntado. Yo creo que puede ser una opción, pero un poco al estilo Pau Gasol en su decisión de volver al Barcelona en algo idílico, ¿no? Es decir, si se diera las circunstancias en su momento, volvería. Él es alguien que en redes sociales es muy activo, que cada vez que juega el Real Madrid deja algún mensaje, es evidente que ve los partidos, y que sigue la actualidad del Real Madrid. Le hemos visto el pasado final de temporada estando con el equipo en momentos importantes de la campaña para el conjunto de Pablo Lasso, con lo cual tiene aprecio al Real Madrid, tiene cariño al Real Madrid, porque se ha criado allí baloncestísticamente, y yo creo que si en un último año de carrera a él le apetece volver, está claro que el Real Madrid le abriría las puertas, y él yo creo que tiene predisposición para poder estar. Y vamos a ir rápido con las preguntas de Twitter para ir terminando el vídeo, que no se nos haga muy largo. Luis Benito, ¿podría ser MVP de esta temporada? Yo lo veo difícil, lo sigo manteniendo. Creo que 82 partidos, Harden ante Tokubo, Lebron, James incluso, pueden estar un poco por encima de él, incluso por el récord, ¿no? Que pueda conseguir Dallas Maverick, que va a ser peor que la mayoría de estos equipos. Leiva, Leiva, buena pregunta esta, ¿qué jugador ficharías para Dallas para complementar a Don Chiqui y a Porzingis? Si no fuera una estrella, por ejemplo, Buddy Hill me encajaría un buen tirador, abierto las esquinas, preparado para lanzar, podría ser un jugador bastante interesante. Si no, pues buscaría un alero que pudiera darle al equipo un salto de calidad. Bueno, ya sería tremendo un tipo Markkanen, aunque sea muy parecido a Porzingis, pero podría encajar bastante bien, por poner dos nombres así a bote pronto, pero Chris Middleton, jugar es así, creo que sí que encajarían bastante. Y por último, Papen me pregunta, ¿no crees que hay demasiado hype con Don Chiqui? ¿Crees que es favorable que Luka, la gente, lo encumbre tanto? Bueno, yo creo que es el hype que se merece. Suhort que siempre además lo ha gestionado muy bien, porque desde que llegó al Real Madrid pues se hablaba mucho de la próxima perla del baloncesto europeo, ha ido quemando etapas con mucha facilidad, ha hecho todo lo que se podía hacer en el baloncesto europeo, en NBA también, y entiendo que a falta de un jugador español de tanto brillo, es decir, un Pau Gasol, sobre todo en España, que entiendo eso a lo que te refieres, pues la gente habla mucho de él porque está creado aquí, en el Real Madrid, y eso pues al final siempre tira bastante. Él lo lleva con naturalidad, habrá gente que le pueda molestar, yo es que como me gusta ver a los jugadores talentosos que les vaya bien, pues no tengo ningún problema, pero creo que él además lo gestiona con mucha normalidad, y me da la sensación de que a él esto más o menos, no es que le dé igual, pero él tiene su camino y va a hacer su vida, sin importarle demasiado de ese hype, porque él a todas las propuestas de es que no llegará a ser jugador de la semana, es que no llegará a ser all-star, es que no sé qué, yo creo que va a tirar la puerta en todas las situaciones. Pues bueno, hemos terminado ya este Preguntas y Respuestas, si os ha gustado ya sabéis por aquí abajo le dais un like o suscribís y me echáis una mano para que el canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!